¡Hola! 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 ¡Mi Perú querido! ¡Claveli! ¡Para ti! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Éxito, éxito! De tu hermosura me enamoré, en las nochecitas te buscaré A mi lado te quiero, mi amor, siempre solo yo te esperaré ¡Baila, baila! Ven a mí, beso en un instante, ven te quiero solo para mí Te amo tanto y mi amorcito, ven aquí, que no es parte de mí ¡Claveli! ¡Para ti! ¡Claveli! ¡Con amor! ¡Y este es el grupo! ¡Claveli! ¡Para ti! ¡Y Julio Figueroa! Y mira como baila mi gente Y mira como goza mi gente Y mira como baila mi gente ¡Juliaca, Juliaca! De tu hermosura me enamoré, en las nochescitas te buscaré A mi lado te quiero, mi amor, siempre solo yo te esperaré ¿Cómo dice? Ven a mí, beso en un instante, ven te quiero solo para mí ¡Te amo tanto y mi amorcito, ven aquí, que no es parte de mí! ¡Baila, baila! Y lo cantamos, a ver, lo cantamos la gente más alegre ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ven a mí, beso en un instante, ven te quiero solo para mí Te amo tanto y mi amorcito, ven aquí, que no es parte de mí Continuamos señoras y señores Con este gigante espectáculo, muy mejor que ayer Aquí está Julio Figueroa y su grupo Para bailar y gozar Somos, somos, somos La de mí Uno y dos Uno y dos Uno y dos Y ahora lo cantamos, lo cantamos Conocí una linda muchacha ¿Qué, qué, 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 qué? Me enamoré de su hermosura Baila, baila Quisiera yo decirle ¿Qué cosa? Que al mirarla me pongo a soñar ¿Cómo canta la gente por el fondo? Conocí una linda muchacha ¿Y qué pasó? Me enamoré de su hermosura ¿Y ahora? Si ahora yo decirle ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Al mirarla me pongo a soñar ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde está mi gente más alegre? Baila, baila, baila La de mí Uno y dos Uno y dos Izquierda, derecha Y así bailamos, así bailamos ¿Cómo dice? Es bella, tan linda Yo que no somos, yo que no somos, tu heronía Y otra vez, y otra vez Es bella, tan linda Yo que no somos, yo que no somos, tu heronía Estas son las canciones Estos son los éxitos Que van directo a tu corazón Mi Perú querido lo canta Lo baila Lo goza Y esta vez Con tu grupo, grupo Claverí Para Wilber, Cutipas y Heroa Por las rutas de Perú profundo Allá vamos, allá vamos Lima, la capital El centro del Perú ¿Cómo cantamos? Oye chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te sueño la noche, este día pienso en ti Ya no puedo más, ya no Hay mujercita que me habrás hecho Embrújame Te sueño la noche, este día pienso en ti Cada momento Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me has dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentas que eres hechicera, hechicera, hechicera Mira cómo baila Mira cómo toca Julio Pigueroa Es el teclado, es el teclado, es el teclado Tócalo papi, tócalo Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, gozando Un, dos, tres, bailando Ahora sí Lo canta el Perú Lo canta mi Juliaca Cada momento Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me has dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentas que eres hechicera, hechicera, hechicera Y seguimos avanzando Por mi Perú querido Arequipa, Cusco, Taina, Moquegua Mi puno querido Juliaca Arriba, arriba Arriba, las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, las palmas arriba Muévete, muévete, no seas así Muévete, muévete, no seas así Muévete, muévete, no seas así Sigue Mira como baila, mira como goza Mira como baila mi gente más alegre